Ya, superadí, tal vez sí se me escucha. Ya, superadí. Ya, entonces dentro de la parte de facturación estamos trabajando netamente en que si es que no existe la parte de factura, obviamente no se realiza nunca la parte de la venta. Entonces tienen que estar muy seguros de que se esté realizando el proceso de facturación, si no es como simplemente no existiera la parte legal. Y el siguiente punto más importante es la parte del conocimiento de la existencia de que existen contratos. Tanto ustedes, tal vez ustedes no conocen que existe un contrato de adhesión al cual todos los IPs están como firmándolo digitalmente y saben que tienen que acceder a ese tipo de beneficios y tienen ese tipo de obligaciones y responsabilidades. Pues básicamente va por esa parte. El contrato va a tener acceso a todos sus IPs finanzas. Ya se les va a enviar también por el grupo de finanzas para que puedan accederlo y pueden pedirle a cada uno de ellos para que puedan revisarlo y leerlo a detalle. Ya, entonces ahorita vamos a entrar a lo que es el proceso como tal de tienda virtual. Entonces les voy a explicar como básicamente cómo se va manejando. Entonces ustedes entran netamente a la parte de la tienda virtual. Ustedes pueden escoger entre los tres productos que pueden ver ahí, que es voluntario global, emprendedor global o talento global. Obviamente el que más vendemos es hacia la parte de voluntario global. Entonces el ejemplo está puesto más que nada para eso. Como tal aquí se describe lo que es el producto, o sea, lo que pueden acceder. Y lo que simplemente tienen que hacer es aplastar en donde dice compra la hora. Una vez que aplastan en compra la hora, van hacia la parte que dice aquí arriba, que es protegido con contraseña. Entonces la contraseña como tal no está disponible ahí, sino que ustedes como personas que están vendiendo tienen que brindarles esa contraseña. La contraseña es justamente la que está aquí abajo, que es ISEC.es. Todo en minúscula, simplemente le dan eso, lo digita y les lleva directamente hacia la siguiente parte. Entonces dentro de esta parte ustedes ya escogen qué es lo que quieren dentro del producto. El display como inicial va a ser la cantidad de intercambios único, el seguro es empaquetado y lo que es entidad va a decir elijo en la opción. Entonces en cantidad de intercambios les va a dar tres opciones. Está único, multiplica y triplica. Único son seis semanas, multiplica son 12 semanas y lo que es triplica son 18 semanas. De ahí en la segunda parte que es el seguro de seis, 12 y 18 semanas, esto de aquí se alinea directamente cuando ustedes escogen primero la parte de cantidad de intercambios. Si escogen un multiplica, automáticamente se pone el seguro de 12 semanas. Si escoge un triplica, escoge automáticamente el seguro de 18 semanas. Entonces aquí les da las dos opciones. El primero que es simple es que va sin seguro porque el IP ya cuenta con un seguro. O empaquetado, si es que el IP quiere adquirir también el seguro que nosotros estamos ofertando, que es IP. Y de ahí obviamente viene la parte de entidad, que en esta parte es muy, muy importante que lo coloquen dentro de su entidad porque si no va a aparecer en otra entidad y no va a estar dentro de la parte legal, por así decirlo. Entonces va a tocarle repetir el proceso o que nosotros tengamos que cambiarlo de entidad y cosas por el estilo. Entonces mejor asegúrense desde el inicio que el IP se inscriba directamente dentro de su entidad. El siguiente proceso lo pasan en la parte de abajo y les salta directamente hacia esta parte. Ustedes dentro de esta parte aquí dice añadir al carrito y aquí les sale ya directamente en la parte de arriba lo que es ver carrito. Una vez que ustedes aplastan ver carrito, les asoma la parte de lo que es el pago. Entonces aquí les va a decir la cantidad de intercambios que adquirió, si es que es empaquetado, si es que es simple, si es seguro y a qué entidad va a ir. Entonces aquí les dice el precio que se está vendiendo y todo. Dentro de la parte del código de cupón es netamente lo que ustedes como vendedores van a tener que entregarle al IP. Y si es que existe una campaña promocional, tanto a nivel nacional como a nivel local, tienen que otorgarle lo que es el cupón correspondiente a lo que le están vendiendo al IP. Una vez que ustedes ingresan el código de cupón aquí, aplastan en aplicar cupón y ya se les va a cambiar automáticamente lo que es el precio del voluntariado. Una vez que ya está todo eso, corroboran que sea el valor como totalmente cierto, aplastan en lo que es finalizar compra. De ahí ya les salta la siguiente parte que son detalles de facturación. Entonces aquí asegúrense que pongan bien los datos, que esté bien puesta aquí la entidad a esa cara que corresponde. Dirección, o sea, lo mínimo que se les pide para la parte de factura. Entonces está básicamente eso, alguna información adicional que quieran colocar. Y aquí les va a salir nuevamente el precio con la parte del código de descuento, si es que tienen o no. De ahí les va a dar las opciones de pago, que es por depósito, efectivo o también pago por tarjeta de crédito. Recuerden que no todas las tarjetas de crédito se admiten dentro de esto. Y entonces como verifiquen con sus IP finanzas, si es que la tarjeta que va a utilizar su IP está habilitada o no habilitada para el pago. Entonces básicamente eso. Escoge una de las opciones y de ahí les salta hacia la parte de he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de la web. Entonces términos y condiciones ya les voy a hablar en un ratito. Y ya les explico qué es lo que corresponde a lo que son términos y condiciones y por qué ustedes deberían ir. Ya, una vez que está eso, ya les salta gracias que tu pedido ha sido recibido. En el caso de que este aquí sea un depósito o transferencia, en el caso de que sea pagado con tarjeta, los va a llevar directamente a la plataforma en la cual se realiza el pago y estaría ahí. En el caso de lo que es depósito, tienen que acceder en el link que está puesto aquí, que es a ese .org.es, compra exitosa. Igual, aquí les dejo el link para que puedan acceder al mismo. Cuando ingresa el ministro, les va a llevar directamente a lo que es la parte de formalización y legalidad para que llenen datos en podios. Aquí es el foro de podios que se llena para hacer seguimiento después de que los chicos ya son apruebas. Es para hacer seguimiento de la realización, si es que ya realizó su pago de seguro, si es que está ya efectuada la parte de la factura y cosas por el estilo. Ya, si es que no les sale eso, aquí también les dejo el link de podio para que puedan acceder directamente al link de formalización y legalidad. Porque les pongo esto, a veces, cuando entra en mantenimiento podio y cosas por el estilo, en la parte de su comprensidor así exitosa, les puede salir que el formulario no está disponible. Entonces, por eso también les pongo el link aquí abajo. De la misma forma, en la misma página, si es que les dice que no está disponible el link de podio, les pone el link al que pueden acceder directamente. Es una parte de abajito, después de eso que dicen no está disponible el link, les pone el link para que pueden ingresar por una página externa. Y simplemente llenan los datos del IP. Ya, entonces, ahorita les voy a hablar un poco sobre lo que es la parte de legalidad, que es justamente esta parte del contrato de adhesión. Entonces, en el link que les estaba mencionando, sale directamente esta parte. Pues ahí dice, términos y condiciones del programa de intercambio y voluntariado de ASQ1-4. Entonces, sí o sí, cuando ustedes realizan una venta, tienen que mencionarle al IP que ellos están firmando un contrato. Apenas llenan la tienda y que sí o sí tienen que leerlo. Entonces, aquí se destacan varias, varias cosas. No es muy largo. Deberían leerlo para que ustedes conozcan cuáles son las prudiciones con las que se le está vendiendo al IP. Y de acuerdo a todo esto, van como que realmente entender cómo podrían, por ejemplo, solventar si es que existe algún tipo de problema. Entonces, está básicamente esto. Y les voy a hablar de unas cosas muy, muy básicas, pero que son muy necesarias dentro del contrato. Si tienen alguna duda o algo por el estilo, pueden ir respondiendo por el chat y lo voy a responder. Ya, entonces, dentro de la primera parte de legalidad, lo más más importante son los documentos para la selección del proyecto. Entonces, dentro del contrato como tal, se les pide pasaporte, no se les pide cédula. Entonces, tienen que tener mucho, mucho cuidado con eso, de que los IPs tienen la responsabilidad de sacar su pasaporte. Hay varios países en los cuales se permite que entremos solo con cédula, pero también es mucho mejor que también cuenten con su pasaporte. De ahí la siguiente es papeleta de votación. Esta papeleta de votación igual se incluye dentro de lo que es la parte de auditorías que maneja, que es ICB. Entonces, la papeleta de votación tiene que sí o sí ser actualizada. Del último año de votación no puede ser de años anteriores. Si no votó en el año anterior, tiene que presentar lo que es el papel en lo cual se exime su votación y se comprueba de que ya realizaron el pago y cosas por el estilo dentro del país para poder acceder, por ejemplo, a esto de aquí. Debido a lo de seguro internacional, esto aquí lo pongo porque no todos los IPs compran el seguro con nosotros, sino que tal vez alguno de ellos tiene un seguro aparte y cosas por el estilo. Entonces, es mucho, mucho, mucho mejor que esté súper, súper claro que ellos no, o sea, ellos tienen que subir sí o sí sus seguros y es que no los van a acceder con nosotros. Y ponerles un tiempo límite, por ejemplo, no sé, uno, dos meses antes, un mes antes, para que ustedes puedan enviar el seguro tranquilamente a la otra entidad y también lo tengan ustedes en caso de cualquier tipo de emergencia, por decir eso. Y de ahí el seguro, lo que tienen que tener, tienen que estar muy seguros de que sí lo tengan, es que cubra esa parte de repatriación. Es lo mínimo que tiene que tener un seguro y es la única forma en la cual podemos nosotros asegurarnos de que sea un buen seguro para el IP. Entonces, sí o sí, repatriación. Y de ahí la parte de visado, si es que ellos lo necesitan, esto corre 100% por el voluntariado, o sea, por el pronto. Y, no, que nosotros como hayas que tenemos la responsabilidad es entregarle. Por ejemplo, que son cartas de invitación, cartas de la persona que lo va a esperar, cartas de invitación por parte de la fundación y por ISE y cosas por el estilo. Entonces, cualquier documento que nos corresponda a nosotros como ISE que entregar, tienen que solicitarlo y luego entregárselo al IP. Dentro del siguiente punto, que es el criterio de selección, es que el IP, antes de realizar la venta y también antes de realizar lo que es la firma de la tienda virtual, tiene que tener pleno conocimiento de la oportunidad a la cual está aplicando. Y, obviamente, sus beneficios. Tiene que conocer qué proyecto va a estar haciendo, cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son los mínimos del proyecto. Y, lo siguiente es que, antes de darle la selección y decirle, OK, estás apropiado dentro del proyecto, puedes viajar, tienes que asegurarte como vendedor que el IP tiene los fondos suficientes para poder cubrir los costos de su pasaje y lo que son gastos extras dentro del otro país. De ahí el siguiente punto es declaraciones y compromisos. ¿Cuándo se puede excluir del programa? Si es que algún IP no cumple con alguno de los mínimos y cosas por el estilo, si es que ingece lo que son XDPs, se le puede excluir directamente del programa. No existen devoluciones por esta parte. Si es que no, hay ese, no sé, por ejemplo, hay ese que en Colombia le dice un IP, estás incumpliendo con tales cláusulas, te retiramos del proyecto, no hay devolución por parte de nosotros del FII que pagaron y tampoco es responsabilidad de nosotros costearle la parte de los pedajes ni nada por el estilo, porque ellos fueron los que perdieron el privilegio de seguir trabajando con nosotros. De ahí los siguientes son las políticas internacionales de IESEC que se refieren a las XDPs. Dentro del contrato se mencionan las políticas internacionales, entonces como se menciona, es un documento totalmente legal en caso de, por ejemplo, de algún caso, aunque se quiera impotir, por ejemplo. Entonces, las XDPs, como les mencionaba, sí es necesario que ustedes lo lean y le puedan pedir a sus VIPs finanzas para que puedan conocer mejor qué es lo que les corresponde, tanto a IESEC en el otro país como a IESEC en Ecuador, entregarla a cada uno de los IPs y cuáles son las responsabilidades de los IPs dentro del producto. De ahí, sí o sí, está la asistencia a seminarios de preparación, no es como un mínimo ni nada por el estilo, no es que no pude asistir, igual voy a viajar, nada por el estilo, si no asiste a seminarios de preparación, no puede tomar esa experiencia de voluntariado. De igual forma, como dice ahí al final, retroalimentación IESEC, que aquí se refiere a los NPIES y cosas por el estilo, el que llenen las encuestas de extracción, el que llenen las, como se dice, los estándares de intercambio y cosas por el estilo, son obligatorios y también están dentro del contrato. Entonces, nosotros como miembros de UGB, como VIPs UGB, tenemos que estar en conocimiento absoluto de esto, de que los IPs a los que regresen tienen que sí o sí llenar todos estos formularios. De ahí, la otra parte se refiere a lo que son pagos y sanciones. Es el siguiente punto que les voy a comentar. Entonces, aquí dice, costos y sanciones, lo más importante que siempre tienen que tener grabado es que no existen reembolsos a nivel, como a ningún IP se le va a hacer un reembolso por ningún tipo de situación. Lo que pueden estar aplicando es el tiempo de contrato. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para realizar lo que es su voluntariado? Pues, durante un año ellos podrían tener la factibilidad de cambiar su fecha de voluntariado. Sin embargo, ustedes tienen que luchar para que la misma fecha por la que firmaron su voluntariado tiene que cumplirse. Entonces, nuevamente, no existen reembolsos por parte de IESEC. Si es que ustedes quieren hacer un reembolso por su parte, su entidad es la que va a pagar por eso. No va a salir por lo que pagó el IP, sino que sale de su entidad. Entonces, no existen reembolsos a nivel. La parte de determinación, nosotros como IESEC podemos dar determinación al contrato cuando existe falsedad en los datos entregados. Por ejemplo, hay varios IPs que llenan la parte de habilidades y skills de acuerdo a lo que dice la oportunidad, más no lo que realmente ellos conocen. Si es que los chicos no se... Otras voy a poner el ejemplo de IESEC en Colombia. IESEC en Colombia se da cuenta que tal persona, digamos, no tiene conocimiento sobre la parte de cuidado ambiental, por ejemplo. Ellos tranquilamente pueden decir, se lo retira del proyecto y se da una terminación completa del contrato. Y los chicos pueden quedarse ya tranquilamente, pero el proyecto ya no corre. Y nosotros como IESEC ya no tenemos responsabilidad. Y la otra terminación se da por fuerza mayor, que es la que ya todos entendemos lo que es fuerza mayor y también el hecho de que simplemente se cierra el contrato porque existe algún tipo de problema. En la parte de sesiones del contrato, el contrato no puede ser transferido a ningún tercero, a ningún otro tercero. Simplemente se da la terminación o se les da una extensión al contrato. Esto aquí ya dependiendo de cómo lo van a trabajar con su BP Finanzas y el CP. Y obviamente pidiendo autorización al MCP Finanzas. Pero no puede ser transferido a ninguna otra persona externa. O sea, tú firmaste el contrato, el contrato es para ti, ninguno para otro. El dinero tampoco puedes transferirlo, justamente por lo que no hay reembolso ni nada por el estilo. Entonces, no hay parte. Ya, de ahí, en lo que es la parte de vivienda. Ahora, últimamente existieron varios problemas en la parte de vivienda. Entonces, como tal, estos de aquí son los mínimos que deberían cumplirse. La parte de vivienda, si bien es cierto, nosotros lo vendemos como host family. Tienen que darle a entender bien a los IPs que se refieren a un hostal, un hotel, un apartamento, casa compartida, pensión o casa familiar. O sea, pueden vivir con una familia, pueden vivir con estudiantes, pueden vivir con varios voluntarios y con, o sea, hay muchas formas en las que ellos pueden tener su vivienda. Lo que sí o sí se tiene que cumplir es lo siguiente. Tiene que cumplir y se quita hacer con los elementos básicos de vivienda. Entonces, esta parte de los elementos básicos de vivienda debería corresponderse a un lugar en el cual pueda dormir, un lugar donde pueda guardar sus cosas, acceso a lo que son servicios básicos, que es básicamente lo mínimo que debería tenerse dentro de elementos básicos de vivienda. Repito nuevamente, nosotros vendemos y de hecho he visto que varias personas lo venden así, que es el hecho de que sí, es una familia igual y todo el mundo entiende que es ok, voy a vivir con una familia. Entonces, den ese tipo de explicaciones. Puede ser un hostal, hotel, cualquier tipo de cosas puedes recibir dentro de tu voluntariado. Y otra cosa que también tiene que quedar muy claro y está en las estipisas. Entonces, no puede ser solo un tipo de casa, puede ser como, no va a vivir solo con una familia. Pueden vivir con valles, puede cambiárselos de hospedaje en algunas ocasiones, si es que existe algún tipo de, entonces, hay varios sitios que piensan que van a estar solo en una casa y por eso es como, llega algún problema y se los cambia o antes de que lleguen se los pone en otro hospedaje y comenzar a los problemas y cosas por el estilo. Entonces, desde el inicio traten de alinear eso. De ahí lo que es el relevo de responsabilidades. Esto aquí es netamente para el IPI. Lo primero es cualquier riesgo no relacionado con ISEX, son completa responsabilidad de ellos. Cada IPI es responsable de sus propias actividades fuera de ISEX. Si es que la actividad está hecha dentro de ISEX, ok, cool, tienen igual a un seguro al cual pueden acceder. Pero obviamente es lo que esperamos que no pase. Entonces, es básicamente eso. Y lo siguiente es que ellos se responsabilizan al cumplimiento de políticas y normativas. Tanto lo que se muestra en el contrato, como los mínimos que nosotros tenemos que entregarles y los mínimos que nosotros les explicamos que están dentro de las XPPs. Entonces, por favor, pídanle esas XPPs a lo que son sus VIPs finanzas y a suelos IP. Ellos deberían tener conocimiento sobre eso. Y obviamente el IPI o GBI también, que son los mínimos que se manejan, tanto para la entidad nacional como para la entidad que lo va a estar hospedando. De ahí, como recordatorio, esto aquí es netamente para los VIPs finanzas y VIPs ex-GBI. Enviar el contrato de adhesión al IPI después de emitir la factura. Entonces, dentro igual de esta diapositiva, aquí les dejo un link en el paso de la carpeta de legalidad. En esta carpeta, me parece que tienen acceso solo a los VIPs finanzas. Entonces, dentro de esta carpeta van a encontrar lo que es el contrato de adhesión en un PDF. Ese contrato deberían poder mandárselo a los VIPs después de la facturación para que ellos tengan en cuenta que firmaran por eso y que tienen que hacer tanto que ellos cumplan las cosas como hacer que nosotros, como ISE, cumplamos esos mínimos. Ya, si tienen como alguna pregunta, como no de inversión. Ya, de ahí, ahorita les voy a explicar un poco más sobre lo que está dentro del contrato. Ya, entonces, al final, y es justamente lo que les gustaría que lo vean, aquí se menciona que el practicante acepta y otorga en conjunto con el resto de términos y condiciones libre y voluntariamente el relevo de responsabilidades a favor de AISQ en Ecuador. Entonces, sí necesito que lean bastante bien esto y realmente lo entiendan. También lo que es el alcance de la vivienda. Como les mencionaba, puede ser cualquier tipo de hospedaje. Y como ISE, en Ecuador no nos podemos hacer responsables sobre los aspectos estéticos. O sea, si a un IP, digamos, no le gusta, les dicen. Como que realmente no me gusta estar aquí, como me siento muy incómodo, no me gusta el cuarto en el cual estoy, nosotros no nos hacemos responsables porque esto de aquí se presta a lo que son interpretaciones objetivas. Entonces, estrictamente, como AISQ es responsable de simplemente asignar el lugar en el cual va a estar viviendo con los mínimos que les mencionaba antes, que tiene que tener unas buenas condiciones de vida. Ya, de aquí también lo más importante también es que ellos, o sea, el practicante como tal, toda la información que nos van a estar dando a nosotros, tenemos que recordarles que no va a salir de AISQ. Que nosotros como AISQ estamos asegurando de que toda la información que compilemos e intercambiemos entre AISQ en Ecuador y AISQ en otra entidad va a ser manejada solo por los miembros de AISQ y que no van a poder acceder a otras personas. De ahí, también, lo que sí me gustaría como que tenga muy muy claro es que el contrato tiene una vigencia máxima de un año y una vez que el IPI ya regrese de su experiencia de voluntariado, automáticamente se da un término al contrato. Entonces, por ejemplo, si un IPI realiza su pago ahora en el mes de marzo pero viaja en julio, su contrato no va a durar hasta el siguiente marzo, sino que va a durar hasta que él termine esa experiencia que sería más o menos por julio. Entonces, en julio simplemente se cierra el contrato y es que no hay ningún tipo de quejas, por así decirlo, y no se pacta entre ambas partes que va a haber una prórroga, por ejemplo. También, como carusales de terminación, esto de aquí se cancela automáticamente si es que el IPI no paga. Esto específicamente dentro de la parte de los pagos por depósitos, transferencias y con tarjetas. Porque puede ser no sé qué. Por ejemplo, el pago se rebote o simplemente no se haga el pago, automáticamente se cierra el contrato y no pueden haber quejas por la parte si es que pierda la oportunidad, si es que ya no tiene cupos y cosas por el estudio. Ya, dentro de lo que son las extensiones, también tiene que tener muy, muy claro que como tal el practicante es responsable de determinar cuál es la oportunidad a la cual van a estar accediendo. No todas las oportunidades van a tener los mismos beneficios. Entonces, lo que está mencionado dentro del contrato es que se les va a otorgar una comida, lo que es la parte del hospedaje. Entonces, el resto que les vaya a otorgar la otra entidad, por ejemplo, la alimentación en Brasil. Encontramos una entidad que les ofrece tres alimentos, no sé, clases de portugués, clases de capoeira y cosas por el estilo. No es algo que les incluye el pago. Es algo que ustedes tienen que decirles, que es un beneficio extra que le está dando a ISEC en Brasil porque están yendo para allá. Pero no es un obligatorio que se tiene que cumplir por contrato. Porque simplemente es un extra y ellos no están pagando por ese servicio. Entonces, eso también lo tengo en su teclado. De ahí la parte de duración. Esta de aquí se extiende hasta el seminario de retorno. Entonces, el IPI no terminó su proceso porque tiene que llenar lo que son las encuestas de satisfacción. Entonces, si es que el IPI no accedió a lo que es el RIS, que es el seminario de reintegración, su experiencia todavía no se da por finalizada hasta que asista al siguiente seminario de reintegración. Si es que el IPI, por alguna razón, abandona la práctica laboral o el intercambio, sin autorización, o sea, sin avisarnos a nosotros como ISEC en Ecuador o ISEC en el otro país, igual nosotros nos eximimos de cualquier tipo de responsabilidad. ISEC en ese momento deja de trabajar con el IPI que está presente en el otro país y se da una información directamente hacia la persona encargada. Entonces, en estos casos generalmente no se dan sanciones, pero pueden existir sanciones. Si es que el IPI, por ejemplo, tenía que hacer un mínimo entregable y cosas por el estilo, pueden existir lo que son sanciones para el IPI. Entonces, el IPI tiene que también estar en constancia de que en esta parte de duración tiene que acarrear con todas las sanciones establecidas en el país de destino. Entonces, es básicamente, tiene que llevarse por la parte estipulada dentro de la descripción de la parte. Ya. De ahí, dentro de lo que es también lo que es la, ¿cómo le podríamos decir? En caso de que, por ejemplo, el IPI no entregue lo que son los documentos necesarios para poder salir del país ni poder regresar, durante el tiempo estipulado, no va a poder realizar su viaje. Entonces, como si es que un IPI les dice como que, no tengo seguro, obviamente ustedes no pueden dejarlo viajar. Una persona solo puede viajar si es que tiene, sí o sí, su seguro. Si es que es una persona extranjera, tiene que contar con sus documentos de extranjería, los pasaportes y cosas por el estilo para poder viajar. Asegúrense también de que sus IPs, el IP manager y el IP finanzas tengan acceso a lo que es los pasajes de ida y vuelta hasta Ecuador. Ya, lo que les mencionaba nuevamente, la información falsa que vayan a dar los IPs, igual nosotros como personas que les venden, también podemos incurrir en ese error de ponerlo, ¿qué? Para que tu perfil sea mejor, tal vez pone esta cualidad o cosas por el estilo, para que se alinee mejor a la oportunidad. Eso está totalmente mal, porque si se les da, o sea, si se dan cuenta, como ya no tienen nada de ético, entonces si se dan cuenta, tranquilamente pueden cancelar su práctica y los pueden regresar. Y puede ser, de hecho, reportado a la autoridad competente de la legislación ecuatoriana y ver qué cosas pueden pasar, porque a la final están participando dentro de lo que es una práctica. Entonces, puede incurrir en cualquier tipo de problemática. Entonces, evitemos también esa parte. Ya, otra vez también es que ustedes tienen que estar muy, muy seguros de que los IPs tengan en cuenta de los pagos que tienen que hacer después. Esto refiriéndome a lo que son costos de los pasajes y también a lo que es el TENIFI. Entonces, el TENIFI varía de acuerdo a país. Entonces, tienen que estar muy, muy seguros de que los IPs conozcan cuál es la diferencia de cada uno de los TENIFI dependiendo del país. Entonces, básicamente eso. Y, como les mencionaba, aquí no se menciona cédula dentro de lo que son los documentos para la selección del proyecto. Entonces, sí o sí deberían tener lo que es un pasaporte para evitar cualquier tipo de problema. Igual forma en extranjería, en la parte de migración, podrían estarle solicitando y eso. Y, además, tienen que también estar seguros de que tengan todo lo necesario para poder viajar, específicamente hacia la parte de vacunaciones y cualquier tipo de documento para extranjería. Entonces, sería básicamente eso. Tienen que estar los documentos escaneados. Y está aquí, se alinean directamente con la parte de auditorías que se lleva a nivel ICB con cada una de las entidades locales. Y, sí, sería básicamente. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Algo que quisieran saber? Una pregunta sobre SPPs, contratos, cosas por el estilo. Súper. ¿Alguien les dejó mis datos para que puedan escribir en el tipo de consulta que tengan? y yo les voy a poder ayudar sin ningún tipo de problema. Igual los BPs finanzas también tienen mi contacto, entonces no duden en decirme cualquier cosa. ¿Pasitación? Gracias.